Es increíble que frente a mi casa tenga una persona con COVID, no vienen las ambulancias, dicen que no tienen ningún lugar en el hospital, así que los bomberos no van a venir. Así de sencillo, pedí a los bomberos que vinieran a ayudarla, por lo menos a darle asistencia acá, y no lo van a hacer. Así que así es como realmente estamos.